También estamos al día de cumplirse otro nuevo aniversario del asesinato de Darío y Massimiliano Costecchi. Darío es el que ya es Massimiliano Costecchi. Así que quería traerles un tema de Rafael Amor, se llama Dolor a Goma Quemada, pero antes tengo que ir a buscar algo que me olvide más funda. Acá como estamos entre compañeros, compañeras, en familia. Bueno, te vas a decir que para quienes sepan estos temas, ah, bueno, ni lo sé, porque... ¿Sí? Olor a Goma Quemada Viene de los barrios de la Ambruna Llama al bombo y el piquete, corta la ruta Llama a Raday y humo negro crece Y entre chispa y reverbero Con perfiles de ceniza Los piqueteros Una mujer, piel y huesos marcha Y en sus pechos consumidos Va mamantando, trambriento Recién parido Para mi pueblo, latino, salud La libertad y el trabajo La dignidad de los libres del sur Que tantas veces cantamos Para mi pueblo, latino, salud La libertad y el trabajo La libertad y el trabajo La libertad y la gravedad La libertad y el trabajo Yo en pata si ampliada Soy la violencia Y a ellos armados me hablan de paz Olor a gola que marateme Que se echa a busque la historia Dos cosas que les espantan Pueblo y memoria Con un me duele de reuma llega Hasta los hipermercados A reclamar la comida Los jubilados Iban al corte con padres firmes Frente a la gente de Armería Y en las ollas populares Bra maravilla Para mi pueblo latino salud La libertad y el trabajo La dignidad de los libres del sur Que tantas veces encantamos Para mi pueblo latino salud La libertad y el trabajo La dignidad de los libres del sur Que tantos han traicionado Yo en patas y ampliadas Soy la violencia de ellos armados Hablan de paz Yo en patas y ampliadas Soy la violencia de ellos armados Hablan de paz Yo en patas y ampliadas Soy la violencia, Jesús, alamados, me hablan de paz